Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien. Lo que pasa es que el que están peleando por ese puesto porque tienen, a ver, hay que ser sinceros, el que gane la interna de Juntos por el Cambio va a correr con el caballo del comisario, es el que va a tener más chance de ser el nuevo presidente. Exacto. Por eso se sacan los ojos ahora. Una vez que gane uno, van a ir todos atrás de ese. Exacto, sí, sí, sí. Pero hoy el que gana... Es un medidor importantísimo. No quiere decir que vaya a ser el presidente, pero el que gana es el que más chance tiene de ser el nuevo presidente. Sí, sí. Bueno, viste que en San Juan ganó Juntos por el Cambio. Exactamente, después de 20 años. Sí, 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 un gran triunfo. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, recordemos todo el contexto que hubo, se cancelaron. Sí, 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 sí. No, Uñaca ahí que se presentaba de nuevo. Sí, todo un lío. Todo un lío. Vamos a llamar algo lindo. Sí, mejor. Argullos carlos pacenses como en el boxeo. Axel Peralta, lo hablábamos con Mario Arano la semana pasada, que en esta pelea que pasó. Gran velada, ¿eh? En esta velada, exacto, de Arano Box, se quedó con la pelea. Ah, qué bueno. Con el triunfo. Sí, 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 se quedó con el triunfo y ya se está preparando para una nueva pelea, Axel. Bien, lo vemos. Sí, la verdad, contento del festival. Muy lindo, la verdad, muchas peleas emocionantes. Y tuvimos la oportunidad de salir victoriosos en esta pelea. ¿Cómo fue la pelea? ¿En cuántos rounds? ¿Cómo se tenió decidiendo? Fue una pelea 6 rounds, en cual fue un round muy intenso, el real muy bueno, se lo aguantaba mucho, duro. Lo tumbamos en el tercer, en el tercer round lo tumbamos. Y en el último round, en el sexto round, lo conectamos a una mano que quedó mal. Y le contaron hasta ahí. Yo conté cuando el chabón cae, apoya la mano en el suelo, le contaron hasta ahí 16. Así que imaginate. Y bueno, le seguimos dando para adelante nomás, pero no lo pudimos definir. Y terminó una decisión unánima, ganamos por puntos. Bueno, me imagino conforme todo el equipo, también con daño de llorias en la cabeza. Sí, contento. Ahora, hoy tenemos que arrancar el gimnasio otra vez porque peleamos el 26, hora de julio. Así que así me intento ir para adelante nomás. También pelearon otros boxeadores de acá, de Carlas Pagas, con la sala. Sí, mi compañero peleó, tuve la mala oportunidad de perder. Pero es bueno que volvió a subirse el ring y eso es lo importante, que haya vuelto a subir. Bueno, es positivo, ¿no? Que vuelvan estas veladas de Mario Arano. Que realmente es una oportunidad para mostrar lo que hacen, lo que trabajan durante todo el mes. Claro, sí. Queríamos pelear acá en Carlos Pazos de todo porque Arano tiene mucha continuidad en las peleas. Y es un promotor que nos ofrece muchas peleas. Así que a nosotros, a mí, a mi equipo, nos sirve el promotor Arano. Decís que, bueno, el 26 es la próxima pelea. Ya tenés rival. ¿Cómo te preparás para esto? Venimos con el mismo plan de entrenamiento. Un poco más de intensidad le vamos a meter más cargas. El rival es un chico de Río Cuarto, con el que íbamos a pelear, que al final no pudo venir. No me recuerdo el apellido del chico. Pero es un chico de Río Cuarto, así se queda de Río Cuarto. Pero bueno, se nos había caído la pelea porque el chico no pudo pelear. Nos pusieron a otro de una categoría más pesada. Así que ahora hay que volver a bajar de peso para pelear con un chico de este 2016. ¿Objetivo para lo que queda de este 2023, que todavía es mucho? Sumar más peleas, llegar a la mejor preparación física que podamos tener para poder salir de afuera. Yo tengo muchas ganas de salir de afuera a pelear. ¿Ese es el gran objetivo de cara a los próximos meses, poder tener Ross Internacional? Sí, ese sería el objetivo de este año, salir a pelear de afuera. Lo más que seguro vamos a pelear de afuera. Yo tengo una cabeza de que vamos a pelear de afuera y vamos a completar a eso. ¿Qué te pide el año de Juari? El viejo que entrenemos, que entrenemos, que le demos constancia. Porque si vos tenés disciplina, las cosas vienen solas. Vos vas todos los días al gimnasio después de una pelea. El lunes que viene, vas al gimnasio y es la disciplina que hay que tener. En la esquina, me imagino que también es importante la presencia del entrenador. Sí, el viejo hace poquito lo habían operado. El viernes lo operaron al viejo y ya el sábado estaba con nosotros arriba del rincón. Así que el viejo es el arma que tenemos ahí que siempre está. Muy bien, felicitaciones a Axel que sigue sumando victorias y se prepara entonces para a fin de mes. Exacto. Una nueva pelea. Ahí obviamente apoyando a Axel para que sea... Jovencito. Re chiquito. Sí, sí, pero bueno, bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Representa muy bien. La banca después en el rincón, claro. Exactamente. Muy bien, Marce. Hablamos de deporte, seguimos hablando de deporte. En este caso de la importancia del Club Social y Deportivo Sarmiento, ¿no? Exactamente, que está cumpliendo años, que está muy lindo. Bueno, lo ha transformado también toda la estructura que se hizo adelante, que eso está bueno en terrenos que fueron donados por el municipio de Villa Carlos Paz. Recordemos que ahí estaba la guardería Niño de Dios. Sí, sí, sí. No, Niño Jesús de Prado. Niño, sí. Niño Jesús de Prado. Exacto. Niño Jesús de Prado. Jesús. Que ahí estaba la guardería municipal. Exacto. Y después se empezó a cambiar, la guardería se hizo en otro lugar, se sacaron porque edilicialmente estaba muy complicado, había que tumbar todo eso, y quedó el terreno dando vueltas ahí. Bueno, el municipio se lo donó al club y la verdad que ha sido un aliciente importante porque se han construido canchas.